EN EL CAPÍTULO ANTERIOR ¿Tú estás pendejo para irte? Eh... Al entrar en el aula una punzada de miedo y adrenalina atraviesa mi corazón A primera vista las chicas parecen haber desaparecido pero rápidamente me di cuenta de que no han desaparecido, están todas derrumbadas en el suelo y los escritorios Oh, muy convincente chicas, casi me creo que estaban muertas Muy divertido Un leve crujido llama mi atención Algo en mi visión periférica se mueve en el papel de Cocurizán Curioso me acerco Tú no debiste No ¿Qué hiciste? Tú no debiste nunca haber... ¡Y seguimos pa'lante! ¡Gracias! 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 vamos a empezar con el vídeo de en fin pues les pongo un poco en contexto las chicas nos hicieron una bromita lo que sería el juego de la copa pero sería el juego de la moneda y al parecer parece que alguien un intruso algo vino y nos quiso agarrar de las patas o algo así pero bueno y cuando nosotros le dijimos cuando nosotros le dijimos sobre lo que estaba sucediendo mientras ellas estaban tiradas en el piso nos están avisando de que no le pidieron a nadie ayuda para hacer la broma así que bueno vamos a empezar si no entendieron bien mi contexto pues pues les invito a ver el capítulo anterior así que no se preocupen no le pedimos a nadie que nos ayudara después de todo no podíamos correr el riesgo de que alguien informara que habíamos entrado ilegalmente en efecto la artimaña demonica fue simplemente manipular el el ritual kokuri san y usar los altavoces de que estás hablando en lo que nosotras respecta somos las únicas en el edificio que habían con hablan completamente en serio ahora todas las chicas se sienten hacia mí lo único que hice fue mover deliberadamente la moneda mientras la tocaba y manipulé los altavoces nada más correcto ayer y juras que está diciendo toda la verdad salieron y nunca me mentiría así que así que eso significa espera no lo oyeron todos intercambian miradas de desconcierto de verdad estoy perdiendo la cabeza como dijo yuri estoy bastante segura de que sólo estamos nosotros en el edificio en serio me están diciendo que no escucharon nada las chicas comparten una mirada alarmante jose relájate no había nada allí todo está bien sí incluso si hubiera algún fantasma espeluznante le habría pateado el trasero el tono de humor junto con la tranquilidad esa yuri me ayudaba a calmarme un poco pero un fantasma no podría ser podría ser al alguien algún sereno me entienden no estoy exactamente convencido pero si las demás no vieron ni escucharon nada y estaban en la misma habitación entonces debía haberme lo imaginado yo que tú me largo la verdad verdad lo que hay todo el mundo se está haciendo tarde limpiamos y terminemos la noche salía a pensar que era mayor para esto del halloween pero hoy me di cuenta de que cualquiera puede disfrutarlo el terror puede ser divertido tal vez hablaré con yuri más sobre estas cosas bien si estoy bien sólo estaba pensando en la tabla ouija eso realmente te afectó yo también estaba un poco asustado aunque sabía que monica estaba detrás de todo de todos modos te veré mañana en la escuela buenas noches nos vemos a yuri mientras me doy la vuelta y camino a casa no puedo evitar reírme si estas chicas me atraparon bien nunca vi eso venir y la parte en la que la moneda se movía por sí sola también fue realmente buena espera monica solo dijo que ella manipuló el ritual real no es que ella moviera la moneda después sin mencionar que no había forma de que pudiera moverla cuando estaba en el suelo un imán pues es la moneda la entidad entonces eso significa me retracto odio halloween ok se supone que ahí ya terminamos el evento de halloween y el que sigue es el de navidad mejor si lo vamos a tratar de terminar el el modo más rápido posible se ha puesto tan frío pues tienes una un saco ya no creo que sea tan fina esa mierda no octubre fue tan cálido porque no podía permanecer así vive en el sur vija no se acaba en octubre ya hace un calor de la revista estamos en noviembre ahora ya está o sea así literalmente estamos en noviembre en el momento en que estoy grabando esto estamos en noviembre 6 de noviembre para ser exacto en el momento en que estoy grabando esto hay perdón pero un minuto quiero probar de que esto está funcionando bien bien no tengo nada más que hacer pero el noviembre del año pasado fue tan suave ahhh esto es tan injusto otros lugares consiguen cosas de invierno realmente geniales como pingüinos renos incluso frosty el muñeco de nieve sayuri sabes que frosty el muñeco de nieve no es real verdad a ver un minuto para 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 ya bajarle un poco el volumen de la música porque la vez pasada creo que no se me escuchó bien es bueno de hecho fue por el vídeo de ella y por supuesto tontito pero qué pasa si haces un muñeco de nieve real y lo llamas frosty estoy bastante seguro de que eso no cuenta ella rechaza mi comentario resolviendo indignada solo quiero que nieve por la noche cuando estás arropado y cómodo adentro con un poco de chocolate caliente aquí el invierno o sea aquí en donde yo vivo que es un tema tropical la nieve es inexistente mínimo lo que pueda haber es una llovizna y nublado y frío y ya sólo eso yo hay llovizna hay humedad y ya sólo eso y hay escarcha en el piso o sea si pasa también eso es tan relajante toda la nieve instante cuando está tan silencioso probablemente deberías pasar la navidad con yuri este año ya sabes parece que vosotras dos pensáis de la misma manera ah bueno obviamente es muy divertido tener peleas de bolas de nieve construir muñecos de nieve hacer ángeles en la nieve y faltar uno o dos días a la escuela jejeje cocaína no creo que no quedó supongo que desde que me uní al club de literatura he comenzado a apreciar un poco más la naturaleza aunque todavía me encanta el verano yo odio el verano me caga el verano hace un calor o sea está bien el verano cuando se trata de un clima que es hace calor pero tampoco es que te mata pero es gracioso encima que algunas digan pero están ahí con un puto aire acondicionado y ya sea a ver de si ya decíamos el verano mientras vuestras afuera tratando de no sé refrescarte y eso hay eso y me que más el verano me hace de bobo porque cuando hace frío tomas algo caliente y se te pasa el frío o le pegas una caminata y se te pasa el periodo y te abrigas y se te pasa el frío en cambio cuando hace calor ni siquiera ni tomando ni estar chupando hielo que te calma el calor eso no ha cambiado entonces qué estar buscando en su bolsillo si intentan encontrar algo desesperadamente me deje mis guantes en casa y mis manos se enfrían tan fácilmente tener los dedos fríos es lo peor bueno sí de hecho eso sí bueno otro de los calcetines mojados frótalas frótalas la una contra otra sayori frotar las si las calentarán créeme ella sigue mi consejo pero a juzgar por la expresión de su rostro es un esfuerzo inútil ayudo un poco pero todavía están frías pues métalas en el bolsillo sea lo más fácil sólo desearía tener algo adecuado para calentarlas mientras está haciendo puchero se formó una idea en mi mente una que nos beneficiará a los dos dame tus manos haciendo todo lo posible por ignorar mi palpitante corazón tomo sus manos entre las mías y empiezo a frotarlas qué estás haciendo pongo los ojos en blanco esperando a que ella se centre en mi tartamudeo repentino por el frío y no al nerviosismo repentino que me trae esta nueva situación qué te parece que estoy haciendo es un proceso lento pero poco a poco puedo sentir sus manos calentándose dado lo caliente que se siente todo mi cuerpo no es ninguna sorpresa creo que casi hay vapor irradiando por mis dedos en este punto el silencio se siente pesado casi como si estuviera mezclando con algún tipo de tensión estaría mintiendo si dijera que no lo disfruté pero la falta de familiaridad con la intimidad repentina me hace sentir un poco incómodo ahora deberían estar mucho más calientes ya me muevo para alejar mis manos pero la agarre de saiyori no se afloja como me lo esperaba podrías te importaría aguantar un poco más ha sido muy dulce lo que acabas de hacer por mí no quiere que le suelte chachi sin embargo me enfrío muy rápido claro aunque tenemos que movernos de lo contrario llegaremos tarde está bien y así nos dirigimos a la escuela como cualquier otro día en el que caminamos juntos excepto por una gran diferencia nos tomamos de la mano quiero decir los amigos pueden ir de la mano verdad si pueden ir de la mano pueden abrazarse pueden darse besos pueden coger yo que se hermano puede ser no no es necesariamente romántico ni nada pero se siente tan bien ay no por una mierda perdón es que estoy estoy mal mal como puedo explicarlo estoy en una mala postura ahora que me incomoda puta madre se me cayó la botella la puta que te parió no estoy en una mala postura que me incomoda absolutamente todo mi agüita de maldad se me cayó todo el piso la puta que lo parió tengo el teclado en el trasero si mi cuarto es un desastre mi casa es un desastre lo siento soy un tipo muy desorganizado y me estoy preparando todo el pedo ok vamos a continuar a ver un minuto despacio 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 estoy acercando un poco más a mi cama ahí creo que está a ver me voy a acomodar un poco y voy a poner el el cronómetro porque quiero ver si si esto está bien si esto está bien puesto tengo miedo de que esa mierda se desconecte o sea por el cable y y eso a ver un minuto voy a lubricarme la garganta me están escuchando mi diapone ahora sí ahora sí ahora sí uuuu ahora sí perfecto perfecto podemos podemos proseguir no a ver a ver voy a poner bien esto perfecto ok podemos continuar como si me perteneciera ah esperen ahí está los dedos de Sayori están acariciando perdón que estoy regresando de más de gota los dedos de Sayori están acariciando distraídamente el dorso de mi mano y tengo que luchar contra el impulso de devolverle el favor o sea no pasaría nada si lo hicieras no al diablo con esa muy bien sus manos se sienten tan cálidas y suaves contra las mías así que no hay forma de que deje pasar esta oportunidad ella se ríe suavemente mientras mis dedos trazan un círculo suave alrededor del dorso de su mano ella rompe el silencio pero solo un poco ya que su voz es apenas audible por encima del viento ahuyante y mi propio pecho resonante estás bastante callado José lo siento yo solo... está bien no tienes que pedir perdón esto ha sido realmente agradable ¿cierto? sí mi mente me grita que diga más que diga algo algo romántico y cursi te voy a encontrar ropero hasta llegar a Narnia me siento tan contento y cálido y lo más importante seguro con la chica con la que crecí la chica con la que he compartido tantos recuerdos felices la chica que proporciona un tallo de luz en mi vida tus manos se sienten realmente bien las tuyas se sienten realmente no arruines esto José del mismo modo yo... bueno... no me importaría volver a calentarte las manos ya sabes si alguna vez se ponen... frías esa fue la respuesta más tonta que pude haberle dado sin embargo Sayeri piensa de otra manera empezándose a reír siento que mis mejillas se ponen rojas de nuevo esta vez por vergüenza oye... lo siento José lo siento eres tan... quiero decir... adorable ah sí? bueno... tú también la frase sale de mi boca antes de que mi cerebro tenga la oportunidad de procesarla esta vez el turno es ayer y de ponerse nerviosa un atractivo rubor carmesí aparece en sus mejillas mientras... mira hacia otro lado avergonzada oh... mira nada más de esa carita cachuchi ahí está ¿eh? a veces puede ser muy adorable ¿lo sabías? esto está... eh... esto está muy profundo el territorio inexplorado realmente pasé por una especie de línea el tipo de línea a la cual no deberías pasar cuando solo eres amigo de alguien pero si la otra persona está completamente de acuerdo pues... no hay que discutir aunque... realmente me importa mamá... 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 ella se agita demostrando aún más mi punto espera... eso es... Sayori... ¿qué es eso en tu bolsillo? oh... ¿qué? ¿no... ¿no son esos guantes? yo pensé que sí se olvidó no, espera... mira ese plot twist querido ella se congela luciendo como un ciervo sorprendido por los paros de un coche ¿eh? jejejejeje... no... la cocaína no le va a ayudar no... por supuesto no... oh... mira la hora vamos a llegar tarde nos vemos en la hora del almuerzo se aleja con la velocidad de una bala y me quedo allí de pie asombrado esta chica es muy astuta cuando quiere entonces otra vez... no es que no me haya beneficiado su pequeño plan ¿verdad? Ella será mi muerte De muy buen humor Chico Sayori que desaparece rápidamente Oh, perdón A ver, un minuto Ahí está Sí, está todo bien Perdón, es que tengo que revisar bien Que todo esté funcionando correctamente Si hay algún lagueo O algo, me lo hacen avisar Hermanos Y así, ese era el estado de la guerra de verano De 1917 Mientras describe la actividad que haremos A continuación, mis oídos se agudizan Cuando menciona lo que haremos en parejas Por cierto Id a la página 394 Ese capítulo debería ser la más relevante Para esta tarea Ahora, si no os molesta Estaré corrigiendo toda la tarea que debí Daros de vuelta la semana pasada Como de costumbre, su estilo calmado Y autocrítico, se gana algunas risas De la clase Emi y yo Hemos estado trabajando Dirigentemente Haciendo un progreso constante Es la hora de un descanso Supongo Tenía la intención Ah, Dios mío Sé cuánto que no te veo más Casi ni sales No sé en qué otras rutas saldrías La verdad Pero de verdad O sea Es bueno verte de nuevo Después de haber hecho tu ruta O sea, en el otro juego Pero lo hice Antes de grabar Antes de empezar a grabar el juego O sea, que te hagas ojos Tenía la intención De preguntarte ¿Cómo van las cosas en la pista? Ahora la pregunta que me hago ¿Esta tiene piernas aquí? Digo Me hace una pregunta Esta temporada ha sido genial Aunque no hay mucha gente Yendo a las sesiones este mes Quiero decir Todavía hay algunas personas Pero la gente siempre se acobarda Cuando hace frío Sin dedicación Odio ver a la gente Renunciar a cosas Tú y tus carreras, eh Sin embargo Debo darte crédito por eso Ojalá tuviera un impulso Para hacer ejercicio Oh, no creo que sea La falta de impulso Lo que te impide Hacer ejercicio, José Hay una mirada Atraviesa en sus ojos Estás muy distraído Piyo Sakurai mirándonos Apresuradamente vuelvo A mi libro de texto Y escribo algo En un esfuerzo perezoso Para que parezca Que estoy trabajando Una vez que esté de espaldas Toda mi atención Vuelve a Amy ¿Distraído? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién? Eso es lo que deberías Estar preguntando Esa sonrisa de complicidad Me hace sentir Un poco incómodo Vamos, Amy Basta de acertijos Sayori, José Los veo a ustedes dos Almorzando juntos Todo el tiempo ¿No lo acompañas A casa también? No sabía que te enseñaban A acechar a la gente En el club de atletismo Amy Y en Katahuasho Era la mano derecha Del enfermero Que yo me acuerdo ¿Verdad? ¿Entonces La acompañas a casa? Entonces Me acechas ¿Eh? ¿Entonces Te gusta? Eh... Oye Prometo que no se lo diré A nadie Y vamos La cantidad de veces Que te dejo copiar Mi tarea Me quejo en voz baja Tenía la sensación De que la usarías Para sacarme un favor ¿Usarlo en tu contra? José Por supuesto que no Es solo mi manera Es solo mi manera de recordarte Que puedes confiar en mi Bueno Ah... En realidad No Supongo que estoy siendo Un poco agresiva ¿No? Lo siento No debería haberlo hecho Tranquila Tranquila Está bien No es que no quiera decirlo Es solo que... Ay... No sé Es realmente confuso Supongo que para decirlo simplemente Sí Me gusta Ah... Lo sabía Aunque eso es tan lindo ¿Desde cuándo te gusta? Nerviosamente me rasco la nuca Eh... Bueno Siempre hemos sido amigos de la infancia Pero en los últimos años Empezamos a distanciarnos Me uní a su club de literatura el mes pasado Y bueno Desde entonces he disfrutado mucho estar con ella Supongo que nunca me di cuenta De cuáles eran mis sentimientos Hemos pasado más tiempo juntos recientemente Y... Estás notando todas sus pequeñas peculiaridades ¿No? Ah... Sí Cosas como lo azules que son sus ojos Lo cálidas y suaves que se sienten en sus manos Y lo linda que se ve cuando se concentra Ella siempre ha sido muy buena Haciéndome sentir a gusto Siempre que ella está cerca Me siento realmente... Eh... No sé Solo... ¿Contento? Oh Dios Todas esas cosas cursi deben sonar muy vergonzosas Lo siento Sé que esto debe sonar realmente vergonzoso No lo es Está bien Yo misma conozco el sentimiento Oh... ¿Ese chico con el que empezaste a salir hace un par de meses? El chico nuevo, ¿verdad? Sí, es él Entonces, ¿cómo fue para ti? ¿Qué pequeñas cosas empezaste a notar sobre él? Supongo que me di cuenta de lo mucho que realmente piensa con el corazón Oye, eh... ¿Qué referencia, eh? Es un poco tonto, pero realmente llegué a apreciar lo paciente que puede ser Pero es suficiente sobre mí Parece que aquí está pasando exactamente lo mismo ¿Cuándo le vas a decir a Sayori? Eh... Bueno, esa es la cosa Ah, José, Amy ¿Todo va bien? Ups, parece que se... Se me... Parece que me estaba metiendo tanto en la conversación con Amy Que olvidé Amy, la digo yo Que olvidé por completo que estábamos en el salón de clases Afortunadamente hemos progresado lo suficiente como para que Sakurai no nos regañe Sakurai comprueba nuestras notas Eh... Lo estáis haciendo bien hasta ahora Aunque agregaría un poco más de detalles sobre Cómo entraron a Estados Unidos y cómo chocó con su política de Aisl... Aislacionismo Después de todo, fue un punto de inflexión en la guerra Tanto que desde una perspectiva militar Como de política en el exterior Anótalo, señor Mientras se aleja, Amy pierde el tiempo en volver a esta conversación ¿Vas a decírselo, verdad? Ah, no sé Una parte de mí quiere, pero estoy muy nervioso ¿Y si ella no siente lo mismo? Oye, a ver A ver, dejó... O sea, dijo que según se le perdió Tendieron los guantes Y encima mintió para que tú le tomes la mano Bueno, creo yo que es un indicio O sea, sí No hay que ser apurado Eso lo puedo entender Eh... Pero no pierdas la oportunidad Porque yo siento a veces que he llegado a perder oportunidades Porque, no sé Siento yo Que en algún momento Pudo haber habido alguna chica que realmente le guste Pero yo de idiota y de desconfiado No sé No... No me expresaba Ni nada Ni socializaba Porque la verdad Porque la verdad Tenía miedo De que me traten mal Después de tanta mierda Que pasé Lo siento Lo siento de verdad No creo que hoy en día Haya alguien que realmente le guste En mi opinión Siendo sincero La verdad O sea Seamos francos Creo que no tengo un atractivo Para nadie O sea Todos me dicen que soy lindo Pero bueno No me se saca partido Supongo Ah... Pero bueno Eh... No olvidemos todo eso ¿Saben? Ella descarta mis preocupaciones Frunciendo el ceño Y negando con la cabeza Mira Puedo decir claramente Que le gustas ¿Cómo es posible? Intuición femenina Primera intuición maternal Y ahora intuición femenina No es justo Las mujeres siempre obtienen Todos los poderes psíquicos Créeme Ella pasó tanto tiempo contigo Y mi instinto Nunca ha estado mal antes Ella me guiña un ojo Por extraño que parezca Eso me llena de un poco Eso me llena un poco de confianza De un poco de confianza Si lo dije bien Ok Entonces Supongo que se lo diré Pero simplemente no sé cómo hacerlo Mira Es fácil Todo lo que tienes que hacer Es ser honesto con ella Dile lo que me dijiste Que realmente te gusta Pasar tiempo con ella Y que quieres que sea tu novia Fácil Si fuera bien fácil mujer Ella se inclina hacia atrás Triunfalmente Es fácil para ti decirlo Oh Y nunca te confieses Por mensaje de Oye Eso es ofensivo Nunca te confieses Por mensaje de texto O en línea Tiene que hacerse en persona Bueno Hoy es jueves Así que Tienes que decírselo mañana Créeme No quieres que los nervios Apoderen de vosotros Durante el fin de semana Pero eso es tan pronto Piénsalo de esta manera Cuanto antes lo digas Antes podréis empezar a salir No mentiré Esa es una perspectiva Bastante atractiva Mañana es el día Y cuéntame después Cómo te fue Esta vez te las arreglaste Para encontrar tus guantes Ella se agita nerviosamente Si Supongo que no sabía Que estaban en mi bolsillo Todo el tiempo antes Mientras se los pone Siente una punzada de decepción Tenía la esperanza De poder mantenerla caliente Y tomar sus manos de nuevo Espera Sayuri Mi bufanda se ha soltado Eres tan tundito José ¿No te enseñó tu mamá A atar una bufanda correctamente? Sí La verdad es que nunca llegué A ponérmela en práctica Yo lo que no me sé Es atar una corbata Creo que nadie sabe Cómo atarse una corbata Fuera de jodas Deja que te ayude Ella se para frente a mí Deshaciendo completamente La bufanda Y colocándola alrededor De mi cuello A esta distancia No solo puedo ver su aliento Formando una nube brumosa Frente a mí Sino que incluso Puedo sentirlo en mi rostro Mientras trabaja Me rosa el cuello Tengo que obligarme A no caer Ante su toque Maldito Con un bucle final La bufanda ahora Se ajusta cómodamente Proporcionando el calor Que debería Incluso después De que ha terminado Sus manos permanecen En mi cuello A pesar de que De la tela De sus guantes Puedo sentir Que todavía están frías Gracias Sayori Mucho mejor Ni nada Sakurai nos dijo Que durante la guerra Un grupo de mineros Con bombas Detonaron Una explosión Tan fuerte Que se escuchó Desde Londres Desde Londres Desde Francia Sería hasta Francia ¿No? A más de 225 metros De distancia Debe haber sido Una gran explosión ¿Crees que los mineros Hicieron todo el asunto De los chicos geniales No miran las explosiones? Quizás de ahí es donde Los directores de cine Sacaron la idea Le preguntaré a Sakurai Mañana Conociéndolo Probablemente Solo recibo Una respuesta sarcástica Te diré Un dato matemático Interesante Pero las matemáticas No son interesantes Oh sí Definitivamente Estoy contigo en eso En serio No se puede escribir Un poema Con números O una historia No creo que haya visto A mis padres Usar la fórmula cuadrática O calcular el área De un triángulo En la vida real ¿Por qué? Oye Eso es verdad Porque siempre te dicen Siempre te dicen Esto le va a servir En la vida ¿Y cómo Te puede servir Un teorema De Pitágoras O algo así La verdad Es que yo nunca entendí Muy bien las matemáticas Por eso me iba Para el culo Y mi maestra Me dice Que las matemáticas Son una habilidad Para toda la vida O sea Sí Lo son De hecho Pero No sé Cómo explicarlo Hombre De verdad Lo encuentro Bastante útil Ya sabes Contando la cantidad De veces Que te quejas De algo Oye Dijiste Que estabas De acuerdo Conmigo Es broma Es broma De todos modos Te veré mañana Sayori Ten una buena Tarde Adiós Oye Oye ¿Por qué La música Así? Hombre No me jodas Que hice cagada Hombre Qué día tan largo Ha sido hoy Siento que aprendí Más de Emi Que de Sakurai Creo que mañana Es el día En que finalmente Le preguntaré A Sayori Siendo totalmente honesto Estoy un poco Aterrorizado Pero de nuevo Cuánto tiempo más Quiero que Esta anticipación Se cierne sobre mí Además Emi está segura De que le gusta Sayori Así que Debería ir bien ¿Verdad? Hago énfasis En el debería Después de todo Ya pasó mucho tiempo Conmigo Y el truco Con sus guantes Esta mañana Solo espero No haber leído Mal todas las señales De lo contrario Mañana será Muy incómodo Otro recuerdo Cuando eran chiquitos A ver ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde está mi agua? Ahí está Mi agua Está de maldad Hora de hacer Una voz chiquita Pero antes Ahora sí A ver ¿Dónde está el radón? ¿Qué pasa José? Te ves realmente triste No es nada Sayori Oye Sé que algo Te está molestando Puedes hablar Conmigo Estaba bien No me fue bien En los exámenes De fin de año La gente se enterará Y mira Existe todo lo posible ¿Verdad? Sí Eso está bien Entonces Eso es todo Lo que cuenta Los profesores No pueden esperar Más que eso ¿Verdad? Sí Supongo que tienes razón Y esos malvados Están celosos ¿Celosos? ¿Eh? ¿De qué? Bueno Realmente eres bueno En el juego del suelo Es lava Y solo iba a decir Que juguemos eso ahora Eso te animará Lo sé Ah No sé Vamos Puedes volver a ser Spider-Man Jajaja Bien entonces Empecemos aquí Bien La siguiente hora Pasa borrosa En unos momentos Ya estábamos Dando vueltas Por la habitación Pasando de silla En silla De habitación En habitación Ah Cuidado El monstruo De lava Está ahí Jaja Nunca volveré A ver La planta De la casa De mamá De la misma manera Vamos Sayuri Lo tienes Hay una brecha Bastante grande Entre los dos sofás Y Sayuri Mira por encima Del borde Tratando de ver Si puede hacerlo Incluso si te caes Te tengo Ok Salta volando por el aire Y aterriza Y aterriza justo a mi lado Con una sonrisa Triunfante En su rostro Ay Sigamos Ella sonríe Y levanta su mano Para chocar los cinco Divirtiéndose Oh Hola mamá Parece que ustedes dos Se la están pasando En grande Es bueno verte De nuevo Sayuri Y a usted Y a usted Estábamos jugando El juego Del suelo Aislada A ver un minuto Ahora si Tienen mucha imaginación Mamá sonríe cariñosamente Alegrías de la infancia ¿Alguno de los dos Quiere algo de comer? Creo que tenemos Algo de tempura La cara de Sayuri Se ilumina de inmediato Oh Eso sería genial Gracias ¿Eso está bien? Por supuesto cariño ¿Qué hay de ti hijo? Si Yo también quiero tempura Mami Gracias Oh y por cierto Cuidado con esa planta De casa alta En la otra habitación He oído que en secreto Es un dragón De lava aterrador Ella guiña el ojo Cuando se va Qué bonito Qué bonito son esos Los recuerdos Que muestra Eso está chulo ¿Cuánto llevamos? Casi 40 minutos Hermano Hombre Son días como estos En los que estaría En los que todavía Estaba con mi papá Estoy seguro De que ha experimentado Todo el nerviosismo Asociado con invitar A salir a una chica Relájate José Relájate Solo le estás pidiendo A tu mejor amiga De la infancia Que sea tu novia No es gran cosa ¿Verdad? Más o menos ¿A quién estoy engañando? Por supuesto Que es un gran problema ¿Qué dijeron Todos esos sitios web En línea? Simplemente Relájate Sé tú mismo Ten confianza Vaya Qué consejo Solo confío En que la intuición De Emi Sea correcta Por favor Que sea correcta Por favor Que sea correcta Por favor Que sea correcta A ver Hace rato Hace rato Que no No he hecho mal Las voces De las Dokis No mentira Hice el fandom Hice del mod Hice Y tengo pensado Hacerlo para los miembros Perdón ¿Cuánto llevamos Ya de tiempo? Vamos a ver Si aún el micrófono Funciona Perfecto 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 Ok Ha hecho bastante frío Estos días ¿No? Oh Y que lo digas El invierno Es un dolor Definitivamente Hace que despertarse Para la práctica De tenis Sea un poco Más difícil Sin embargo Tiene ventaja Tiene sus ventajas Realmente Hace que el clima Sea perfecto Para curcarse En el interior Con una relajante Taza de chocolate Caliente Y un buen libro Para mi opinión Es para dormir La verdad O sea Sí Como un oso Boludo Y ver caer Suavemente Toda la nieve Durante la noche También es Realmente relajante Aunque todo se arruina Al día siguiente Cuando la gente Lo atraviesa Tener examen Ese fin de semestre También es un asco No puedo evitar Desconcentrarme De su conversación Hoy todo ha ido Muy lento Durante toda la clase Esta mañana Apenas pude Concentrarme Acabo de imaginarme Cómo se desarrolla La conversación Con Sayori Eso es seguro Definitivamente Ese ha sido Mi único pensamiento En mí me lanzaba Miradas de complicidad De vez en cuando No así De vez en cuando No hacía mucho Para contener El torbellino Y certidumbre En mi cabeza En el salón del club Acabamos de terminar De compartir poemas Y no puedo esperar A que termine la sesión Y la gente también Se pone muy cursi En navidad Ya sabes Como abrazarnos Tomarnos de la mano Todas esas cosas Que asco Dices eso Como si fuera Algo malo Natsuki Vamos Será maravilloso Tener a alguien Que te calentara Cuando las noches Se ponen frías ¿No te parece? ¿Es esto una señal? O solo soy yo Malinterpretándolo totalmente Puede ser Puede ser Uno o el otro De ninguna manera Puedo ver De donde vienen Los dos puntos En realidad Por un lado Esa intimidad física Debe ser Bastante agradable Aunque tengo Que admitir Que las demostraciones Públicas de efecto Pueden ser un poco Abrumadoras O incómodas Más cuando vos estás solo Y ves que todos los demás Están dándose cariño Y tú como que ¡Holi! Sí, especialmente Cuando las parejas Empiezan a jugar Tenis Amigdalaren Tenis amigda ¡Oh, ya entendí! Tenis amigdalar Entre sí Mónica se ríe Interesante forma De decirlo Natsuki Aunque tengo razón ¡Guarda esas cosas Para cuando estén En casa! Pero ¿Y qué pasa Con los regalos? Eso es algo más Que hace la Navidad Que la Navidad Siga tan agradable Comprar regalos Para otras personas Y ver sus reacciones Definitivamente Es un sentimiento Gratificante Especialmente Cuando realmente Les gusta tu elección ¿No crees, José? No me hagas caso Solo intento averiguar Cómo pedirte Que seas mi novia ¡Ja, ja, ja! Oh, sí, concuerdo Ya sabes Estoy tratando de encontrar La mejor manera De pedirte Que seas mi novia Oh, eh, sí Solo estoy tratando De decir Qué regalarles Para Navidad Eso es todo De decidir, perdón Rompiéndome la cabeza Trato desesperadamente De seguir Lo que acabo De decir Digamos que Tengo que conseguirte Un regalo, Mónica ¿Qué pedirías? Aunque no puedo Comprarte un piano Lo siento Bueno Eso sería revelador ¿No? Arruinaría el misterio Bueno Siempre estás ocupado Con mil millones De cosas a la vez ¿Verdad? Así que no sé Tal vez como un diario O un planificador O algo así O una raqueta De tenis ¿Qué tanto con el tenis? No tengo idea En realidad Esas no son malas ideas Siempre es difícil Comprar regalos Para alguien Especialmente Cuando se trata De alguien A quien no conoces Particularmente bien Te vendría bien Un reloj Mónica ¿Un reloj? ¿Por qué? Bueno Te vendrá bien El tiempo libre Era un chiste Algún día Las bromas de Sayori Se volverán Un poco más divertidas Finalmente El día escolar Se tomó su tiempo Si bien se prolongó Estaría mintiendo Si dijera Que estoy listo Para lo que está Por venir Oye Sayori ¿Estás ocupada Hoy después De la escuela? No Bueno Aparte de la tarea Pero hoy No tengo mucha Ok Bueno Nerviosamente Me rasco la nuca Y Sayori Me mira con curiosidad ¿Crees que podamos Podríamos salir Juntos Un rato Hoy Después del colegio? Por favor No te des cuenta De la desesperación En mi voz Por supuesto ¿En mi casa O la tuya? En la tuya Está bien Bueno Hemos pasado tiempo Juntos Después de la escuela En mucho tiempo ¿Qué te hizo Cambiar de opinión? No es que me esté Quejando Jejeje ¿Por qué tengo La astuta sospecha De que ella Conocí mi plan Y solo está De acuerdo con él Solo para verme Retorcerme Nada Nada en particular Oh ¿No tienes un árbol De navidad Para que lo decoremos ¿Verdad? Yo no tengo Ni árbol De hecho Hace como dos años Dos, tres años Por ahí Apenas el medio De noviembre Sayori Un poco demasiado Es un poco demasiado Pronto para eso Oh De todos modos ¿Qué querías hacer José? O sea Ya pasamos rápido O sea No, no, no Bueno No creo que sea saludable Para un corazón humano Latir tan rápido Bueno Bueno Yo Eh Quería decirte algo Sayori Ok ¿Qué pasa? ¿Es ahora o nunca? Ah la verga Estoy hasta Hasta yo estoy nervioso Y yo soy el narrador Según Más agua de maldad Nunca es suficiente Para el agua de maldad Ok Eh Bueno Mira Realmente no sé La mejor manera De decir esto Sayori Yo Ella está sentada ahí Esperando pacientemente Que hable Hay una pizca de anticipación Acechando en esos ojos Suyos Respirando Mira al suelo Y dejo que mi boca hable Antes de que mi cerebro Tenga la oportunidad De detenerme Mira Sayori Realmente me gusta Si estoy Realmente lamento Si esto cambia algo Entre nosotros Porque Realmente valoro Nuestra amistad Y no quería arruinar nada Así que Supongo que fue Que desde que éramos niños Siempre me sentí Atraído por ti Y Bueno Volver a verte Después de estos años Ha sido Muy muy agradable Y estoy tan contento De que nos llevemos bien Como si la gran brecha En nuestra historia Nunca Hubiera existido Realmente me gusta Sayori De esa manera Y Solo me preguntaba Cómo te sentías Si tú también Te sientes de la misma manera O Me desvanezco de la nada Encogiéndome De lo patético Que debe haber sonado Mi confesión Puede ser Pero Es bastante sincera Si te digo la verdad Tanto para Tener confianza El silencio Se vuelve Abrumador Levantando Mis ojos de refugio Seguro Que es el suelo Tengo que obligarme A mirarla A mirarla A los ojos ¿Lo logramos? No jodas La expresión En su rostro Es difícil De interpretar Ella está sonriendo Pero al mismo tiempo Oh Definitivamente Hay un toque de tristeza Detrás de sus ojos Debería haberlo visto venir Jejeje Supongo que realmente Ay no, no, no Por favor No No me cagues esto Por el amor de Dios No No Supongo que realmente Es mi culpa ¿Eh? ¿Tu culpa? ¿Qué quieres decir? El egoísta ¿Qué? ¿Cómo? Tú también Me gustas mucho José Debería sentirme aliviado Incluso feliz Al escuchar esas palabras Sin embargo No puedo evitar sentir Que algo anda Terriblemente mal Yo creo que siempre Lo he hecho Incluso cuando Nos conocimos Ella me sonríe Cálidamente Pero hay lágrimas Formándose en sus ojos Que se deslizan Por su rostro Mientras parpadea Siempre has sido Tan amable Conmigo Incluso cuando No me lo merecía Incluso después De que nos separáramos Aún estás dispuesto A hablar conmigo Y ver cómo Me estaba yendo Te interesaste En mi club Aunque no pensé Que disfrutarías De la literatura A ver Bien 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 Y al principio Estaba un poco Insegura No estaba segura De que si las cosas Serían como eran Cuando éramos niños En el fondo Esperaba que lo hicieran Y con el tiempo Creo que cumplí Mi deseo Porque lo hicieron Tus bromas Tu personalidad Con solo eso Estar cerca Con solo estar cerca De ti Cada día Era un recordatorio De tiempos más fáciles No lo entiendo Sayori Si yo también te agrado Y estás feliz De que yo esté cerca ¿Cuál es el problema? Ella niega Con la cabeza No es así de fácil Simplemente no lo entiendes Por supuesto que no Sayori ¿Acaso puedes culparme? Puedo decir que Algo te pasa Pero cada vez que Trato de ayudarme Ignoras Es una sorpresa Que no lo entienda Ese día Antes del festival Donde ni siquiera Hablaste con nadie Y ese día Que no estabas En la escuela Algo no estaba bien Ese día Fue solo un presentimiento Siempre he sido capaz De saber cuando Algo anda mal El original No es así Pedazo de bobo Sayori No importa lo bien Que lo escondas Realmente Desearía Que no pudieras Esa horrible Pesadilla Que tuviste ¿Sabes alguna De las cosas Que estabas diciendo? ¿Crees que eres Una inútil? ¿Ya no quieres hacerlo? ¿De qué estabas Hablando? ¿De qué estás hablando? Por favor Sayori Solo dímelo ¿Qué es tan agotador? ¿Qué no quieres Hacer más? ¿Por qué crees Que eres una inútil? ¿Alguien te lo dijo? ¿Alguien te dijo Algo desagradable? Lo juro por Dios Que si alguien Te ha estado diciendo Cosas Dímelo Y yo iré Y le Tienes razón José Hay alguien Aprieto los puños He sido honesto Contigo ¿Qué podría ser Este horrible Y oscuro secreto Que te hace Tan inútil Y desagradable? Depresión Por segunda vez Hoy Me quedo sin palabras ¿Eh? Ahí lo tienes Ese es mi secreto José ¿Estás Deprimida? He tenido depresión La mayor parte De mi vida Oh Oh Dios mío Señora Esa fue Probablemente La respuesta Más deslucida Que pude haberte dado Lo siento No lo sientas No hubiera esperado Que supieras Cómo responder Ella suelta Una risa corta Y sin amor No sé qué decir Yo No tenía ni idea Nunca lo hubiera sabido Siempre parecías Tan ¿Contenta? ¿Alegre? Pero No lo entiendo Pensé que eras Tan feliz Suspira Mientras las lágrimas Caen lentamente Por sus mejillas No José Nunca lo fui Era solo una máscara Realmente Traté de seguir así Su voz titubea Mientras habla Lágrimas frescas Caen por su rostro Pero a diferencia Del día de su pesadilla No hace ningún intento Para ocultarlas Y su secreto Ha sido descubierto Cada día Despertar Prepararme Caminar a la escuela Todas esas cosas Que la gente da por sentado Y ha sido Tan aterrador Tan Difícil Estaba tan asustada Que En cualquier momento Podría dejar De que mi máscara Se deslizara Y veas Verías Mi verdadero yo ¿Entonces a eso te referías Es cuando dijiste Que era tan agotador Que ya no querías hacerlo? Ella siente con tristeza Y todas las otras cosas También Como despertar Y comer Y comer también No tengo la energía Para cocinar comida De verdad Así que por eso Decidiste las pizzas Y la otra comida A chatarra Dios Todo tiene sentido Ahora Y todo ha sido Tan agridulce Viéndote de nuevo Pasar el rato Como solíamos hacerlo Por primera vez En lo que parecía Tanto tiempo Sentí algo Que me resultaba Extraño La felicidad No fue mucho Pero fue algo suficiente Para ayudarme En estos días Como cuando Me calentaste Las manos Me sentí muy mala Al pedirte ayuda Pero a veces No puedo evitarlo Es muy difícil Luchar con lo que Quiera tu corazón Y cuando empezaste A gustarme Me aterroricé ¿Pero por qué? Porque era cada vez Más difícil Resistirse A ser egoísta ¿Egoísta? Ser egoísta Siempre es un desastre No deberías Molestarte Con alguien Como yo Una parte de mí Se preguntaba Si el hecho De que yo fuera Tan miserable Te desanimaría Otra sonrisa triste Pero no parecía Que te importara No Realmente te quedaste Hiciste todo lo posible Por consolarme A pesar de que Fui horrible contigo Y te mantuve A distancia Y ahora que estamos En una situación En que es tanto Lo que quiero Como lo que más temo No valgo nada José No podría preocuparme Menos por mí misma Solo quiero que Los demás sean felices Y ahora lo arruiné Porque ahora sabes Sobre mi depresión Y conociéndote Definitivamente Te preocuparás Realmente no podría No podría ganar De ninguna manera Lo siento mucho Por arrastrarte A esto José Lo intenté Tanto Tanto Pero contigo aquí Diciéndome Que yo también Te gusto Su voz es un desastre En este punto Y es un torbellino De lágrimas Y angustia Por una vez Solo quería Abrazar ese egoísmo Y ser tu novia Es casi como si Estuviese hablando Con otra persona Que se pareces a Sayori No Es como si fuera Una persona diferente Mientras ella hablaba A mí un día Más y más En la desconfianza ¿Cómo pude Ser que Mi feliz Y despreocupada Amiga de la infancia Guardara un secreto Tan triste Definitivamente No eres egoísta En absoluto Sayori ¿Cómo podría serlo? Eres una de las personas Más desinteresadas Que conozco Es tu deber Hacer felices A todos los demás Nunca podría Dejar de preocuparme Por ti Eres mi mejor amiga Y haría cualquier cosa Para hacerte feliz De nuevo Estoy tan contento De que me hayas Dicho esto ¿Por qué? Solo ven aquí Por favor No me abraces Haciendo caso Omiso de sus gritos La abrazo Sosteniendo la cerca De mí Sin embargo Para mi sorpresa Ella se libera Y me empuja Lejos Ni siquiera sabía Que tenía esa fuerza Lo siento José Yo solo Realmente No puedo lidiar Con esto En este momento Puedes irte La acción irrazonable Pero en este punto Estoy demasiado cargado Emocionalmente Como para escuchar La racionalidad No Repito instantáneamente Que lo ocultara Luego de que me cayera Una bomba tan grande Me ca... ¡Mierda! Pero enojarse con ella Era lo peor Que podía hacer Soy tan idiota ¡Maldita sea! Irme demasiado Para la intuición femenina Bueno Bueno Hay una persona Que con suerte Debería poder ayudar Agarrando mi teléfono Marqué apresuradamente Un número de teléfono Y espero que esté libre ¿Es mi mamá? ¿Se supone? ¡Mierda! ¡Pararía! Pero no puedo Volver a ser Quiero ver ¿Qué pasa, loco? José ¡Hola! ¿Qué pasa? Mamá Dije a Sayori Cómo me sentía Y eso ¿No te fue bien? Sí Pero No por la razón Que piensas Realmente No sé cómo poner esto En palabras Porque todavía Estoy tratando De procesarlo Yo mismo Así que simplemente Lo diré A Sayori También le gustó Pero ella No se atrevió A actuar Sobre esos sentimientos Porque está deprimida Hay un silencio Pesado por un momento ¿Deprimida? Lo sé Sayori De todas las personas ¡Oh! Ya veo Ya veo Dios mío Eso es horrible Pobre niña Espero que esté Realmente Espero que lo esté Mamá Actúe como un idiota ¿Qué pasó? Bueno Cuando me dijo Que estaba deprimida Traté de consolarla Y abrazándola Pero ella me apartó Y me dijo Que me fuera Y yo Quiero golpearme A mí mismo Sigue Su tono es gentil Yo me enojé con ella Y levanté la voz Fue tan frustrante No poder ayudarla Y no estaba pensando Con claridad Oh cariño No eres un idiota En absoluto Entiendo que debe Haber sido tan frustrante No gritarle Era la mejor idea No Gritarle No era la mejor idea Pero no es como Si te hubieras propuesto Lastimarla ¿Verdad? Bueno No Sucede durante las discusiones No te preocupes También hay muchas otras cosas Dijo que se siente inútil Y que sintió Se sintió egoísta Incluso al decirme Lo que estaba pasando Ah Así que Eso explica Por qué rechazó Tu abrazo Hay un suspiro En el otro extremo Cariño Esto debe ser muy difícil Para los dos Debe sentirse Tan abrumador Créeme Sé como es tu situación ¿En serio? Una vez salí con alguien Que tenía depresión Y no fue fácil Una de las cosas Más difíciles Es ver sufrir Así a alguien A quien amamos Y simplemente No lo entendemos Cuando dicen cosas Tan negativas Sobre sí mismos Fue horrible mamá Ni siquiera Se Ni siquiera se sentía Como si fuera Sayuri Con quien estaba Hablando Es solo que Nunca lo vi venir Quiero decir Sabía que algo Estaba pasando con ella Pero Pensé que tener Días en los que Estás de mal humor Era normal ¿Sabes? Bueno Por lo que sé Es tremendamente convincente El usar esa fachada Si te sirve de consuelo No creo que nadie Hubiera adivinado Que estaba deprimida Nadie lo hubiera pensado Ni siquiera ni yo La primera vez Que lo jugué O sea Que jugué El juego original O sea Que puta me iba a pensar De cualquier manera La peor parte De la depresión Es probablemente Que es tan fuerte Y convincente Tiene una tendencia Horrible a dominar Los pensamientos De quien lo tiene Y puede ser muy difícil Para ellos Quitarse esos anteojos Polarizados Es una enfermedad Y lamentablemente Las enfermedades mentales Son tan importantes Como las físicas Algo que desearía Que este país Reconociera Acá lo toman Como si fuera una moda Eso es lo que más me caga Porque hace que las personas Que realmente estén deprimidas Los hagan ver Como que Ah pero solamente Lo haces por moda Porque quieres atención Y mamadas Entonces ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Qué debo hacer? ¿Puedo siquiera hacer algo? Definitivamente Puedes ayudarla No quise hacerte sentir impotente Ni nada por el estilo Está bien Me alegro de que seas honesta Supongo Es un poco difícil Darse cuenta exactamente De lo que estamos tratando aquí Así que sería útil Estar informado ¿Verdad? Te has vuelto realmente maduro José Estoy orgullosa De lo bien Que estás manejando esto No estoy manejando esto Del todo bien Mamá No tenía idea De cómo reaccionar Le grité Y estaba llorando Alguien que no sea Un profesional De la salud mental Sabría cómo lidiar Con lo que Acabas Con lo que le acabas De decir De todos modos El consejo más importante Que puedo darte Es que no esperes Una solución rápida La depresión No es algo Que se pueda arreglar Con amor No es tu trabajo Arreglarla Pero aún Puedes ayudarla Estaba empezando A pensar Que era totalmente inútil Por supuesto Que no Cariño Ella también te ama No lo olvides No será todo pesimismo Tendrás días En los que las cosas Serán normales Días en los que Ellas realmente No están fingiendo Su estado de ánimo Pero también Tendrás días En los que No tendrá la energía Para levantarse De la cama Días en los que Simplemente No tendrá ganas De hablar con nadie Y es realmente importante Que seas tan paciente Y comprensivo Como puedas Durante esos días Oh y la comunicación Es muy importante Eso vale para cualquier Relación de verdad Suena muy obvio Pero habla con ella Y deja que te cuente Cómo ve el mundo Y cuáles son sus pensamientos Sentimientos Y miedos Habrá problemas Habrá peleas Son saludables Y forman parte Y forman parte De cualquier relación Si algo te molesta O alguien la molesta A ella Simplemente Háblalo La comunicación Es la clave Para una relación Exitosa Créeme No puedo evitar reír Suenas como Uno de esos gurús De las relaciones Es el trabajo Es el trabajo de una madre Guírala a sus hijos ¿Sabes? Además Nunca subestimes Lo útil que puede ser Escuchar a los problemas Y preocupaciones De alguien Tener a alguien Que te escuche Puede ser muy útil Más de lo que te imaginas Perdón por ese ruido Es una rana Cerca de casa Lo siento Perdón Disculpe Proseguimos Es curioso que lo menciones Porque iba a preguntarle a Sayori Si debería haber A un terapeuta O a un médico Si Creo que probablemente Sea lo mejor Aunque cosas como La terapia Y la medicación No siempre funciona Para todos Es tentador verlo Como una solución Mágica Pero recuerda Que llevará tiempo Hay mucho más De lo que quiero hablar Pero desafortunadamente Me pillaste En un momento Realmente malo En momentos como estos En particular Me siento fatal Por no estar cerca Sería muy bueno Verte mamá Realmente espero Poder ir de visita Pronto Y por lo que vale Eres mucho más fuerte De lo que crees Y estoy orgullosa De ti Solo recuerda Eso De acuerdo Lo intentaré Por cierto Dale uno o dos días De hablar con ella Antes de hablar con ella Creo que necesitará Un poco más de tiempo Para calmarse Estoy segura De que si te disculpas Por enojarte Y explicar racionalmente Tu versión de las cosas Ella se dará cuenta Nunca me pareció Una chica Que pudiera guardar Rencor Las emociones Estaban muy altas Por lo que puedo deducir Así que ella Lo entenderá Y sé que parece Realmente oscuro En este momento Pero estará bien José Simplemente lo sé Eso espero mamá Solo recuerda Que tu apoyo Será tan importante Como lo que Un médico O terapeuta Puede ofrecerte Realmente tienes Un gran corazón Muéstrale lo grande Que es ese corazón Te quiero También te quiero mamá Y gracias por todo En cualquier momento Llámame cuando necesitas Ayuda ¿De acuerdo? Cansado Me dejó caer En el sofá Parece que sucedieron Muchas cosas En poco tiempo Solo espero Que Sayori Y yo Podamos arreglar Las cosas Estuvimos de un nervioso Boludo Y con muchos Sentimientos encontrados Demasiados Sentimientos Encontrados Vamos a seguir Un poquito más Tengo Vamos a hacer Hasta 10 minutos Bueno me alegro De que hoy sea Sábado No habría Ninguna posibilidad En el infierno Que pudiera Concentrarme Si hoy fuera Un día escolar Su revelación Sigue repitiendo Según hay otra vez En mi mente Depresión Una palabra Que suena tan Desagradable Y de alguna manera Bastante extraña Supongo que era Bastante ignorante Antes de Sayori Nunca conocía Ninguna persona Con esa condición Era algo de lo que Por supuesto Era consciente Pero nunca había Pensado en ello Quiero decir Sabía lo que era La psicología Siempre ha sido Al menos Vagamente interesante Para mi Pero nunca había Una razón real Para investigarla Y Sayori dijo Que ha estado Deprimida La mayor parte De su vida Así que no puedo Evitar preguntarme Cuando se desarrolló Todo eso Que lo causó A ver Si nos ponemos A pensar Pudo haber Causado Ese Distanciamiento Fue intimidada O murió Un amigo cercano O un familiar Hay tantas cosas Que quiero preguntarle Ahora mismo Pero como dijo Mamá Es mejor Dejar a Sayori Para que se relaje Le daré Un par de días Además Tengo mucha Tarea que hacer Bueno Eso es Sakurai Fuera del camino Primero Hombre El fin de la guerra Realmente tuvo Enormes efectos En el mundo Es hora de un descanso Creo A jugar ¿Qué voy a jugar? Realmente es un problema Del primer mundo Tener tantos juegos Disponibles Pero aún no saber Qué jugar Un título de aspecto Colorío Me llama la atención Hombre Ni siquiera El escapismo De los videojuegos Está funcionando Quizá debería Ir a dar un paseo Estar encerrado En casa Probablemente No está haciendo Ningún favor Para mi salud Diría lo mismo Pero ahora Está lloviendo Está empezando a llover Mamá Solía insistir Sobre la importancia Del aire Fresco Me levanto Y me estiro Frotándome el cuello Con cansancio Si Un poco de aire Fresco No estaría mal En este momento Del día El parque Está bastante tranquilo De todos modos No viene Tanta gente A esta parte Del parque Lo cual es una lástima Porque esta parte Es posiblemente La más bonita Gracias al lago Siendo mediados De noviembre Definitivamente El aire está congelado Aunque estoy abrigado Así que apenas Puedo sentir Hay una tranquila Pausa en el aire Especialmente Después de la plumadora Ventisca de noche El silencio Es un antídoto Perfecto Terapéutico Y tranquilo Claro Tengo la casa Para mi solo Pero no hay un sustituto Para el aire fresco Quizá mis padres Tenían razón Cuando me contaron De esa man Ese mantra Cuerpo sano Mente sana Tan tranquilo Como está el ambiente No se está haciendo Mucho por el torbellino Que es mi mente Mirándose atrás Cómo pude haber sido Tan estúpido Cómo me he perdido Todas las señales De verdad Soy tan idiota Pensando en ello El poema De cuento de alas Tiene mucho sentido Ahora El desinterés La devoción Por mantener felices A los demás Independientemente De su propio estado mental Las señales Estaban todas ahí Luchando por despertar A tiempo Lo que explica Por qué siempre Llegaba tarde Y la pesadilla Y cuando finalmente Contó su secreto Más doloroso ¿Cómo respondí? Gritándole Y haciéndole a llorar Eres un gran amigo José No es de extrañar Que ni siquiera Quisiera decírmelo En primer lugar Fui tan insistente Tan exigente Pero cuando ella Me lo dijo En lugar de ser Empático Y comprensivo Hice exactamente Lo contrario Ni siquiera Me sorprendería Si ella Ya no quisiera Ser mi amiga Nunca más ¿Me perdonará Alguna vez? Aunque si debería O no Es una cuestión Completamente distinta Incluso si ella Me perdonará ¿Qué podría hacer Con su depresión? Su auto percepción Parece tan dura ¿Estará empeorando Las cosas Al involucrarme? ¿O podría ayudarla? No lo sé No lo sé Ser una adolescente Normal No me hace muy sensible Aunque pueda sonar Un poco melodramático No puedo evitar sentir Que ya apenas Conozco a Sayori ¿Cuánto de su felicidad Es solo una máscara? No puedo serlo todo ¿José? Al estar tan prendido En mis pensamientos Ni siquiera noté En la presencia En la presencia de Yuri Ah, yo hubiera esperado Que fuera Sayori La puta madre ¡Ah! ¡Verga! Dios, estoy nervioso Boludo Porque no sé Qué puede pasar O sea, no quiero parar Todavía Ya, vamos Una hora En seis minutos Un poco más Un poco más Quiero ver Qué pasa Quiero ver Si no la cagué Boludo Oh, hola Yuri No te vi No te estoy molestando ¿Verdad? Te ves bastante absurto En tus pensamientos Oh, no estás en lo correcto De hecho Sería bueno tener compañía Ella sonríe tímidamente Y se siente a mi lado El silencio que lo acompaña No es incómodo En lo más mínimo Lo que me sorprende Por otra parte Yuri no es ajena A los pensamientos profundos Y definitivamente Está acostumbrada A ser reflexiva Y callada No esperaba verte aquí No esperabas A que fuera un parque Tranquilo Cuando oscurecía Realmente en medio En medio del invierno No, realmente no La oscuridad Y el frío Combinados Tienden a desanimar A la mayoría De la gente Si no te importa Que te pregunte ¿Qué te trae por aquí? Ah, bueno Hay muchas cosas En mi mente Y pensé que un poco De aire fresco Me haría bien ¿Sabes? Ah, ya veo Quizás somos más parecidas De lo que imaginé Al principio Siempre que me preocupa algo Siempre encuentro un periodo Encuentro que un periodo Tranquilo de reflexión Por la noche Puede ser realmente útil Algo sobre la tranquilidad De la noche Es mucho más fácil Pensar cuando estás En un entorno Como este Sí, lo es Especialmente cuando Te sientes abrumado Es útil dar un paso Atrás y respirar De hecho Conozco este parque Desde que tengo memoria Mis padres Solían llevarnos A Sayori Y a mí Aquí todo el tiempo Tengo innumerables Recuerdos A lo largo de los años Eso suena Maravilloso, José Poder compartir Momentos tan felices Con alguien Cuando ambos crecieron Aunque tengo curiosidad Dado el tiempo Lo que parece pasar Juntos Habría pensado Que Sayori Estaría contigo Ahora Mírase abajo Momentáneamente Pisando una ramita Con mi zapato Ah, bien Como que tuvimos Una discusión Eso es una gran sorpresa Dado lo cercana Que parecen estar Lo cerca Que parecen estar Ustedes dos Por otra parte Supongo que es inevitable Que se produzcan peleas Entre personas Sin importar Su química Yuri comienza A juguetear Con su cabello No es que quiera Entrometerme Pero Puedo preguntar ¿Por qué tuvieron Una pelea En primer lugar? Hago una mueca Cuando respondo Por mucho que disfruta Hablar con Yuri Y aprecio su compañía Aquí No hay manera De que pueda revelarle El secreto De Sayori O sea Yo diría que no La verdad En mi opinión Creo que no No debería No es que no quiera Decírtelo Y no es nada personal Yo solo Entiendo completamente José Supongo que fue Una pregunta Bastante personal Ella solo Me dijo algo Realmente privado Y yo Es horrible Ese horrible Y familiar Sentimiento de vergüenza Suje cada vez Que cuento Como reaccione Reaccione A su confesión No me lo tomé Muy bien Y dije algunas Cosas realmente Estúpidas Yo me enojé Con ella Y le grité Soy un amigo Terrible Me inclino Hacia delante Enterrando mi rostro Entre mis manos Hay un silencio Incomodo Y pesado Durante unos momentos José Sé que no te conozco Desde hace tanto tiempo Como Sayori Pero por favor Créeme cuando te digo Que no eres Un mal amigo No sé Qué se dijo Entre ustedes dos Pero todo el mundo Dice cosas Que no quiere decir Durante las discusiones Especialmente Cuando hay mucha tensión Eso es algo Que mis padres Me dijeron una vez Y realmente es cierto Si tomas de ejemplo Mi discusión Con Atsuki En septiembre En el calor del momento Dije algunas cosas Bastante Hirientes Sin embargo En realidad No me refería a eso Y estoy bastante segura De que Atsuki También se siente De la misma manera Por favor No seas demasiado duro Contigo mismo Puedo decir Que Sayori Significa mucho Para ti Y eres muy paciente Y amable Con ella Si Puedes ser Tan atrevida Como para decir Quizás no te des cuenta Pero haces mucho por ella Pequeñas cosas Como caminar con ella A la escuela Por las mañanas Y acompañarla A casa Por las tardes Pero lo más importante Es que cuando ella Se siente triste Realmente te encargas De descubrir Lo que le pasa Para poder consolarla Todos podríamos ver Que tu cuidado Y consideración Por ella Brillan como un faro Si Eso está muy bien Y todo Pero Aún así La lastimé mucho Los amigos Siempre se hacen daño José Es solo una lamentable Realidad del ser humano Por lo que puedo deducir Ella no es Alguien que pueda Guardar rencor Entonces Sea cual sea El problema Que haya entre ustedes Estoy segura De que podrán Solucionarlo Lo siento No quise sonar Presuntuosa Ni nada No ha sido Presuntuosa En lo más mínimo Yori Tu conocimiento Ha sido realmente Refrescante Todavía me siento mal Pero me has hecho Darme cuenta De que quizás Las cosas No son tan malas Como parecen Así que gracias En serio Significa mucho Eres una buena amiga No puede evitar sonreír Y la timidez La timidez de Yuri La timidez de Yuri Siempre ha sido entrañable Y especialmente Porque choca con su perspectiva Inteligente y madura De todos modos Podría hacerlo La misma pregunta ¿Qué te trae por aquí? Ah Bien Está bien No tienes que revelar nada No voy a entrometerme Pero deberías saber Que si alguna vez Necesitas a alguien Con quien hablar Yo estoy aquí Y las otras chicas También ¿De acuerdo? Recuerdo lo horrible Que fueron para ti Esas personas Durante el recital De festival Y odiaría pensar Que estabas sufriendo En el silencio O algo así Ah José Eres realmente Demasiado amable Aprecio mucho Tus palabras Y me alegra mucho Que Sayori Te haya hablado De nuestro club Sé que lo Sé que lo dije En septiembre Pero sinceramente Lo diré de nuevo Estoy agradecido De que me hayan aceptado Con los brazos abiertos No me juzgaste Porque no fuera Poeta Ni te reíste Nunca de los malos Que eran mis poemas Ya que no eran Particularmente De tu agrado Pero aún así Diste buenos consejos Y comentarios Bueno Creo que Todos deberían Estar incluidos Nadie merece Ser un marginado Independientemente De sus pasatiempos Intereses O su capacidad De escritura Solo desearía Que otros Aceptaran E incluyeran Aquellos Con intereses Que van en contra De la norma Nerviosamente Se agarra Las mangas Casi subiéndose Hasta las manos Bueno Por si sirve De algo Creo que Tu interés Por el horror Y el gusto Por la literatura Y la poesía Son geniales Yuri Es un buen Es un buen cambio De discusión Y te brinda Temas interesantes De que hablar Como cuando Discutiste conmigo Sobre el monstruo De Frankenstein A la hora Del almuerzo Realmente Nunca lo pensé Mucho Pero después De que tuviese Esa charla Conmigo Me ayudó A darme cuenta De que no deberíamos Tomar las cosas Por su valor nominal Oh Y tus poemas Son impresionantes Espero que algún día Puedas escribir A tu nivel Pueda escribir A tu nivel Eso significa Mucho de verdad Me alegro De que tengas Una mente Tan abierta José En esta época Encontrar una mente Tan libre De prejuicios Y conceptos Erróneos Realmente Es un soplo De aire fresco Gracias De todos modos No es mi intención Interrumpir nuestra discusión Pero desafortunadamente Tengo mucha tarea Que hacer Ah si Yo también La procrastinación Solo puede llevarte Más lejos Eh Nos vemos luego Yuri Espero que todo mejore Lo mismo digo José Con un despido Ambos nos marchamos Dios Me estoy Boludo Me estoy por romper A llorar De verdad Loco Me estoy por romper A llorar Y me estoy aguantando Demasiado Otro día En la escuela Al menos Estamos a mediados De noviembre Así que las vacaciones De navidad No están muy lejos Muy bien Por favor Por favor Por favor Después de terminar Mi rutina matutina Salgo esperando Dentativamente A Sayori Las palabras De Sayori Fueron útiles Pero fui ingenuo Al pensar Que las cosas Volverían a la normalidad No hay señales De Sayori Siento que enviarle Mensaje de texto No es una opción Con un suspiro Hago el viaje A la escuela Solo no Para Aprender sobre los años De entreguerras Debería ser interesante Incluso con el entusiasmo Y el humor De Sakurai Inyectado en las lecciones Todavía no puedo Encontrarme Desarmado Con los temas Que estaba discutiendo A pesar de mis mejores Esfuerzos Por permanecer Ocupado Durante el fin de semana La preocupación Que tengo por Sayori Siempre estuvo ahí Acechando en el fondo De mi mente Odio este silencio No poder hablar Con alguien Con quien realmente Quieres hablar Es abrumador Ah José Supongo que no Podrías responder A esa pregunta ¿Eh? Por favor No me digas Que soy un profesor Tan aburrido O que ni siquiera Puedes prestar atención Si se te corriera La voz De que estaba enviando A mis estudiantes A un estupor Me despidirían En el acto Aunque probablemente Me iría bien En el negocio De la hipnosis Hay una ligera risa Todavía me mira Con expectación Así que force una sonrisa En mi rostro Lo siento señor Me equipo No No entendí la pregunta ¿Podrías repetirlo? Él lo hace Y yo lo respondo Siente con aprobación Aunque hay rastro De preocupación En sus rasgos El resto de la lección Se prolonga Lo que parece El paso a un caracol Se supone Que debemos tomar nota De nuestro libro de texto Y responder a la pregunta Pero mi mente Ha estado en piloto automático Desde que me desperté Esta mañana Seguimos todas las cuentas El progreso que he logrado Ha sido bastante mediocre ¿Todo bien José? Mantiene la voz baja Y tranquila Agachándose a mi lado Hoy no parece ser tú mismo Perdóname Si es una evaluación incorrecta Dios mío ¿Cuánto tiempo llevamos? Verga Un minuto veintidós Señala hacia mis notas Normalmente estás por delante Del resto cuando se trata De trabajo en clase No es que me importe demasiado Todo el mundo se puede relajar De vez en cuando ¿Verdad? Se ríe Pero yo apenas respondo Sí, estoy bien señor Lo siento Acabo de tener un Fin de semana Un poco largo Bien podría intentar Una puñalada de humor Y por fin de semana largo No, no me refiero A quedarme despierta Hasta tarde Jugando videojuegos Es una pena Este tipo de fines de semana Son los mejores De todos modos Haz tu mejor esfuerzo Por ahora Tienes una buena comprensión De los temas Así que no te preocupes Demasiado por ahora Solo asegúrate De conocer el material Para los exámenes De diciembre Entendido señor Gracias Esperaba algún tipo De reprimienda severa Por mi falta de progreso Todos La campana está a punto De sonar Lo dejaremos aquí Mientras salgo Veo un lazo Blanco familiar Buenas José A punto de ir a almorzar ¿Eh? Sí Lo siento mucho Pero hoy no iré Al club Ella me levantó Una ceja ¿Oh? ¿Y eso por qué? Siendo totalmente Nuestro contigo Realmente no estoy De humor para eso Solo hay algunas Cosas que debo resolver Y de todos modos No creo Ser una buena compañía Si vengo Ella siente Pero es difícil Leer la expresión De su rostro Está bien Eso es comprensible ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué? Por cierto No has visto a Sayori Por aquí ¿Verdad? Ella no vino A la escuela hoy ¿Sabes por qué? Es curioso Le pregunté No tengo ni idea Lo siento Extraño Bueno Espero que pronto Resuelvan Lo que sea Que te está molestando Gracias Y perdón Una vez más Por faltar Está bien Por ser perezosa Y no poder salir De la cama ¿Por qué nuestro cerebro Es tan bueno Es tan bueno Es tan bueno para recordarnos Las veces que dijimos O hicimos Las cosas Puerta Pongo los ojos En blanco Y reprimo El impulso De quejarme Realmente no estoy De humor Para lidiar Con algún loco religioso Que intente Hacerme creer en Dios Espera Espera Esa es Su cabeza sale disparada Del sonido De mi voz Me arreglo Me arreglo Por Dios Por Dios Por Dios Sí No puedo seguir más No puedo seguir más No puedo seguir más No por favor No puedo seguir más Me voy a morir Me voy a morir Bueno gente Espero les haya gustado Este video Si les gustó Denle me gusta Y suscribanse a este canal No se olviden Compartir este video Para que más personas Puedan llegar a ver Síganme en mi video Social que está En la descripción Y apoyen el canal Siendo miembros Nos vemos En el próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos Ok, amén.